Bienvenidos a cómo llegar a ser un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias tanto de éxitos como de fracasos hoy me acompaña una felitóloga es decir una experta en felicidad una profesional que tras varios años trabajando en recursos humanos se dio cuenta de la importancia de la salud para impulsar el bienestar y así aumentar la felicidad por eso ha iniciado un proyecto precioso del que estoy encantada estar viendo nacer que es una escuela de felicidad y ayuda tanto a nivel individual como a nivel empresarial hoy me acompaña faina pulido hola faina qué tal cómo estás hola susana cómo estás bueno en primer lugar muchísimas gracias por esta entrevista gracias por el interés en mi perfil y bueno por pasar este ratito charlando sobre mi proyecto vital hombre yo ya sabes que estoy encantadísima que como ya he explicado nos conocemos y es un honor poder hablar contigo del tema y ver todas las ideas todo lo que te brota y por eso me gustaría empezar conociendo tu trayectoria profesional es decir tú que estudiaste y cómo has acabado pues convirtiéndote en en felitólogo bueno esto es bien largo bien es cierto que en trayectoria profesional pues sí que verdad que me he formado en diferentes áreas del saber que me han permitido conocer conocer pues en gran angular lo que engloba todo lo que es el paraguas del bienestar versus felicidad yo vengo yo estudié soy diplomada en relaciones laborales y me especialicé en la dirección de gestión de recursos humanos a lo largo de mi trayectoria profesional donde me he desempeñado en impuestos de responsabilidad en el área de recursos humanos y cómo llego a la parte de felicidad en el trabajo principalmente es porque una máxima que me encontré en la gran mayoría de las organizaciones es que las personas bueno ya hay un informe sobre esto que la gran mayoría de las personas el 85% de hecho pues no se sienten comprometidas implicadas en su puesto de trabajo no eran muy felices entonces me quise especializar en cómo realmente hacer acciones para alcanzar el bienestar dentro de una organización tanto desde dentro como desde fuera quiero decir la felicidad es compartida no sólo hay que trabajar dentro de la organización sino que también trabajar en cuanto a formación pues en el ámbito de la formación de la salud tengo un amplio abanico de ahí que llegue a lo que es la parte de de felicidad felicidad en general no sólo felicidad en el trabajo sino en neuro felicidad que es en lo que me he especializado pues tengo formación tanto en la parte de educación física técnica superior en la educación física quiero masajista profesional soy instructora de yoga me he formado en diferentes disciplinas que me han permitido pues pues contemplar hacer en su conjunto no de hecho también me he formado en moda y yo creo que también es una parte importante de cómo se encuentra el individuo tanto dentro como fuera no que la proyección que nosotros tenemos es importante en todos los niveles sentirse guapa también es importante ¿no? qué curioso como hay tantos ámbitos has mencionado la imagen y es verdad la imagen afecta mucho a la autoestima has mencionado el deporte el yoga y toda tu formación ya de por sí dentro de recursos humanos y viendo todo bueno viendo cómo en las organizaciones las personas no se encuentran felices y a mí me parece un término muy curioso porque muchas veces no nos damos cuenta de que tiene una base científica ¿cómo descubriste que la felicidad se podía estudiar? sí cuando yo me certifico en la ciencia de la felicidad en el trabajo obviamente la propia palabra la dice es una ciencia lo que pasa es que es verdad que existe un desconocimiento de lo que engloba el paraguas de felicidad la felicidad está basada bajo una ciencia en la que se demuestra que a través de una serie de conexiones neuronales nosotros podemos llegar a reprogramar nuestro cerebro para ser feliz ¿no? entonces esto se hace a través de actividades que nosotros vamos practicando y ejercitando a lo largo de toda mi vida nunca se para ¿no? de aprender o entrenar la felicidad es a lo largo de toda nuestra vida porque nosotros tenemos ciclos en nuestra vida hoy hoy nos encontramos pues en un periodo muy alto de autoestima de bienestar y demás y mañana igual no porque no sucede cualquier cosa en nuestra vida lo que nos ayuda realmente es mantener ese equilibrio en nuestro organismo ¿no? a mantener esa homeostasis que nos permite pues estar en una situación de bienestar continua pero porque la hemos trabajado quiero decir ¿no? la felicidad no es una estación a la que se llega por azar sino que como te decía antes fruto de la actividad de ciertos circuitos neuronales que nos permiten estar en ese estado y la felicidad igual sí ¿eh? desde el total desconocimiento pregunto ¿se llega igual en todos? o dependen mucho a las personas es decir lo que a mí me lleva a ese estado de felicidad es decir hacer esas conexiones neuronales ¿es lo mismo que le puede llegar a mi hermana a conseguir esas conexiones? ¿o cada uno desarrolla la felicidad o la consigue de maneras diferentes? a ver al final la felicidad hay muchísimas definiciones de felicidad y no se puede no podría definir definir la palabra felicidad en general es muy complicada porque diferentes disciplinas la han abordado y es verdad que para cada persona el concepto de su definición de felicidad es diferente sí que es verdad que si hacemos una mención general a cuál es el concepto más afectado es lo que es la felicidad eudaimónica ¿no? que viene a hacer referencia al concepto de vida plena y completamente satisfactoria entonces esto depende por supuesto de las personas de lo que para ti sea una vida plena y completamente satisfactoria sí que es verdad que las acciones y las actividades que se engloban se practican o se tienen que entrenar en todos los individuos por igual pero lo que para ti significa un estado de vida plena pues no significará lo que es para mí un estado de vida plena ¿no? pero sí que el trabajo es el mismo para todos no obstante sí que es verdad que cuando se hace cuando se entrena la felicidad hay que hacer un plan individual de felicidad pues por lo que tú dices porque la felicidad no es común tú no te encuentras en el mismo punto que me puedo encontrar yo por lo tanto las acciones que se van a llevar a cabo son diferentes tanto para ti como para mí ¿no? entonces hay un paraguas general que es común para todos pero luego hay que llevarlo a la individualidad de cada individuo o a la redundancia ¿no? totalmente de acuerdo y sobre todo porque me parecía que tenía que haber un punto muy individual de cada uno en cuanto a este tipo de palabras ¿no? palabras como la felicidad palabras como el éxito que para cada uno se define de una manera diferente yo tenía me ha surgido una duda sobre todo porque una de las razones por las que yo también empecé este programa fue por precisamente el que nos tenga que gustar nuestro trabajo ¿no? yo veía que les apasionaba lo que hacían que les encantaba el trabajo porque hay mucho de el hecho de que te guste hace que tu actitud hacia la vida sea diferente y sea mejor y yo me pregunto ¿cómo llegaste? porque entiendo que en tu caso es lo mismo pero ¿qué opinión tienes sobre lo importante que es que te guste o que te encante? eso de vivir de tus pasiones ¿no? el propósito ¿cómo es de importante para los trabajadores? lo primero que deberíamos de tener claro como individuos la primera reflexión que nosotros nos tendríamos que hacer es cuál es nuestro propósito de vida ¿por qué? porque cuando tú marcas cuál es tu propósito cuando tú descubres cuál es tu propósito pues realmente es más fácil llegar a donde quieres estar ¿no? porque tú estás empleando tus capacidades tus habilidades y tus fortalezas en el desarrollo de lo que es tu propósito y tal por lo largo es algo que es más innato en ti y no te cuesta porque es fácil cuando tú lo haces para ti es fácil no te cuesta un sacrificio es en muchas casas cuando nosotros estamos en nuestro propósito es lo que mi hija y lo que es imposible definir su apellido porque es enormemente complicado pero define como flow ¿no? en su libro de flow y es pues ese estado en el que tú estás tan inmerso en la tarea que el tiempo se te pasa volando no sabes si has estado dos, tres, cuatro, cinco horas porque te vuelves increíblemente creativo estás implicado en lo que estás haciendo ese es el objetivo que todas las personas deberíamos de llegar en nuestra vida ¿no? luego hay muchas veces que es verdad que nosotros tenemos que estar en un trabajo que a lo mejor no nos gusta demasiado porque no nos sentimos identificados con ellos ni podemos hacer uso de todo nuestro potencial vale yo lo que digo aquí es esos son trabajos nutricionales que es un medio para un fin y este es el concepto que yo tendría que cambiar ¿vale? esto me va a permitir poder llegar a donde yo quiero entonces yo lo que recomiendo es dedicar al menos el 20% de tu tiempo en desarrollar aquello que sí te gusta para que el día de mañana tengas un 80% aquí y un 20% aquí ¿no? ese es el objetivo pero es verdad que muchas veces pues porque no hemos sido educados así no sabemos identificar ni cuáles son nuestros talentos ni cuáles son nuestras fortalezas ni cuál es mi propósito vital que es algo así que se dice con mi alma a la ligera pero es complejo ¿eh? nos lleva un proceso de introspección de saber analizarnos a nosotros mismos saber identificar pues en qué soy bueno y cómo poderlo poner al servicio de los demás ¿no? me gustaría ya que estás hablando tanto del propósito me gustaría conocer cuál es el tuyo y sobre todo cómo lo descubriste ¿hubo ahí un momento eureka que un día te levantaste por la mañana y dijiste lo tengo? ¿o cómo fue? no un momento eureka y es de hecho a lo largo de mi vida yo me costó mucho encontrar mi propósito mi propósito vital ¿eh? yo estudié muchísimas cosas como verás todas vinculadas con lo que es el bienestar que también sé con nutricional pero no tenía muy claro por qué tenía todos estos conocimientos y a dónde iba a llegar con ellos ¿no? entonces no me levanté una mañana y dije yo quiero hacer esto ¿no? sino que es verdad que mi experiencia profesional fruto de yo siempre entendí el área de recursos humanos desde el punto de vista del bienestar y cuando te encuentras en organizaciones donde esto no se potencia donde son organizaciones tóxicas piensas que hay que producir un cambio ¿no? y es ahí cuando me di cuenta que donde quería profundizar es saber o conocer cuáles eran los conocimientos y pues la experiencia, conocimientos, experiencias y los comportamientos que identificaban a las personas por naturaleza felices y cómo se podrían entrenar para que realmente pues todos pudiésemos alcanzar ese estado de bienestar en nuestra vida entonces descubrí que realmente era eso lo que quería hacer y por eso pues empieza este proceso emprendedor de crear una escuela de felicidad ¿no? ¿y cuándo fue que descubriste eso? hace muchos años, no lo sé, no digo que fue de pequeñita porque no, yo de pequeñita es verdad que era una niña como muy inquieta, muy alegre muy, con muchas ganas de conocimiento, muchas ganas de aprender siempre estaba intentando investigar cosas, averiguar cosas, era muy inquieta en ese sentido y hay procesos en tu vida en que te revuelven, pues caes en alguna enfermedad y pierdes como un poco la orientación y el rumbo de tu vida ¿no? no sabes muy bien en qué te quieres enfocar entonces yo creo que todo mi aprendizaje me fue llevando por el camino de realmente mi propósito sin darme cuenta ¿no? entonces te digo desde hace mucho tiempo, no digo solo una acción yo creo que todo lo que he estudiado ha estado ahí y ha aparecido ahí para que yo abriese los ojos y me diese cuenta de que mi propósito vital estaba vinculado a trabajar, el bienestar pues tanto dentro como fuera de la orientación has mencionado levemente que hay momentos complicados y a mí me gustaría a título personal ya hablando de ti me gustaría saber cuáles han sido esos momentos o un momento complicado en tu carrera profesional pero que te ha dado una lección muy grande sí, yo estuve en una organización muy interesante llevando toda la parte de gestión de recursos humanos y bueno, es verdad que fue un aprendizaje para mí, aprendí muchísimo pues porque era una organización un poco tóxica, por así decirlo y entonces el aprendizaje que me llevé en cuanto a cómo gestionar el talento cómo gestionar el bienestar dentro de una organización cuando pues muchas de las personas que van a tu organización van dedicadas a trabajar es complicado, entonces sí que es verdad que para mí fue una lección de vida porque bueno, tuve que vivir cosas como discriminación laboral por su mujer cosas como acoso laboral, entre otras cosas entonces gestionar todo esto desde el punto de vista que tú eres la persona referente del bienestar dentro de tu organización porque es la que lidera la parte de recursos humanos es complicado, pero bueno, para mí fue un aprendizaje absoluto siempre en mi vida intento preguntarme el para qué de las cosas y no el por qué porque el por qué me lleva a buscar a un culpable en mi vida sin embargo el para qué me lleva a buscar el aprendizaje y entonces yo siempre busco el aprendizaje me encanta, me lo voy a quedar, me parece muy bueno en vez de buscar el por qué, buscar el para qué y has hablado del acoso, cosa que me parece que le pasará a más personas de las que creemos y de las que llegan a decirlo y a mí me gustaría saber cuánto tiempo estuviste en esa organización y cómo lo gestionaste, es decir, decidiste irte, decidiste denunciarlo decidiste cuál fue tu decisión ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando estás metida en esa burbuja es muy complicado de que te des cuenta esto tú lo analizas cuando ya todo esto ha pasado y ha pasado un proceso de digestión dentro de asimilación y también de curarnos nuestras heridas sobre todo nosotros a nosotros mismos que es casi el proceso más costoso del ser humano al final perdonarnos a nosotros mismos que esto es una de las cosas primeras que tenemos que hacer entonces no te das cuenta en el momento en que estás pasando por determinados aspectos de tu vida comprometidos sino te das cuenta posteriormente posteriormente que analizas todo como a mí siempre me gusta decir, con gran angular y entonces te das cuenta de cosas que has vivido y que al final has sabido digerir como yo siempre digo, de la mejor manera posible Me gustaría ahora, ya que hemos hablado de momentos complicados hablar del otro lado hablar de los éxitos y de los logros profesionales que has tenido que te sirven de anclaje en esos momentos complicados Para mí, por ejemplo, estar en la parte de dirección de muchas organizaciones en el área de recursos humanos ha sido un logro y un éxito, por supuesto porque poder gestionar el talento y poder ponerme impronta en cuanto a cómo entiendo lo que es el ámbito de los recursos humanos para mí es importante, ¿no? desde el punto de vista de que yo siempre he entendido que para que una persona sea más productiva tiene que estar feliz y tiene que estar bien en su puesto de trabajo Entonces, haber podido, que me hayan dado la oportunidad haber liderado en diferentes empresas coger responsabilidad en este campo pues a mí me parece que es totalmente un éxito, ¿no? Y luego, bueno, yo también estoy emprendiendo ahora pero intenté emprender dos veces anteriores en mi vida siempre vinculadas con lo que es el bienestar No los tomo como fracaso para mí también es un éxito, ¿no? Porque, pues cuando a ti yo he hecho en uno de los proyectos y diseño, bueno, en los dos pero en uno específicamente diseñamos un plan de negocio llevamos a un instituto un organismo, un público que nos certificó que realmente el proyecto era económicamente viable porque nos analizaron todo el proyecto pues y tocar las puertas de bancos para que te den ese dinero para poder llevarlo a cabo pues para mí eso fue un éxito también, ¿no? que los proyectos hayan sido desde el punto de vista económico viable para mí era un éxito ¿verdad? que al final como eres joven emprendedor pues igual en España eso no se entiende no es que no se entienda que por supuesto que se entiende sino que no existen tantos apoyos para el emprendedor entonces al final no podemos poner en marcha pero sí, para mí todo el proceso de emprendimiento que he ejercido a lo largo de mi vida me han puesto un éxito porque además aquí se toma en España a lo mejor hay un concepto de que cuando tú no alcanzas eres emprendedor y a lo mejor no alcanzas el objetivo que te proponías en esta casa, ¿no? si te vas a Silicon Valley por ejemplo apoyan más a estos emprendedores que para acá estaban muchas veces, ¿no? porque le está dando un conocimiento extra que no tienen las personas pues que siempre han sido exitosas no lo sabía y me encantaría que me hablases o sea, había dos proyectos ¿cuáles eran esos dos proyectos que no se terminaron de llevar a cabo? a ver, cuéntame más uno estaba vinculado con lo que es la nutrición bueno, como yo te comenté el seco nutricional y era pues montar un un mercado ecológico pero un mercado ecológico más al estilo londinense, ¿no? donde tú pudieses encontrar un poco de todo lo vinculado con lo que es el bienestar ese era uno de los proyectos ese proyecto finalmente se puso en marcha éramos dos personas y una de las personas sí que seguía en marcha y ha sido un un proyecto de éxito también lo que pasa es que yo enfermé y me tuve que apartar de este proyecto ¿no? y luego el otro estaba vinculado con la moda sobre todo bueno, lo que queríamos en este caso era potenciar hacer una incubadora de negocio en el sector de la moda ¿no? y impulsar sobre todo más en la parte de conocimiento empresarial del sector de la moda yo estudié moda como te comenté antes y una de las cosas una de las características que me di cuenta de los creativos eran que ellos eran personas muy buenas creando pero eran personas muy malas en el negocio entonces ellos algo que decía eran yo soy una mente creativa y para eso para lo que sirvo pero no sirvo para llevar un negocio porque nunca me han enseñado y no tengo las herramientas para ello ¿no? entonces poder dotar a personas emprendedoras en el sector de la moda pues de toda esta parte más empresarial que no son tan duchos y que pudiesen pues para potenciar su negocio y poner su marca en el mercado de una manera más exitosa a la hora de llevarla a cabo como no es entonces lo que digo es desarrollarme un negocio y paralelamente yo también me he formado en moda sostenible y entonces era una creer mi socia era una persona que era movista ella era la diseñadora por así decirlo independientemente que también empresaria pues una marca de moda y era una marca de moda sostenible que bien y me gustaría ya que has hablado que aprendiste de ambos dos ¿qué lecciones sacas de ellos? específicas sobre todo es que muchas veces cuando nosotros queremos ser emprendedor y igual no damos con con la tecla ¿no? de finalmente ponerlo en el mercado del proyecto pues que no te vengas abajo si tú tienes un espíritu emprendedor y al final llegas a cuál es el punto en el que quieres estar y en qué quieres estar pues lucha por conseguir ese propósito vital por conseguir tus objetivos por por conseguir pues al final tus sueños a mí una vez me dijo un empresario muy reconocido aquí me dijo ¿cuál es tu sueño? no tuve dudas en decírselo yo le dije yo quiero una escuela de felicidad quiero montar una escuela de felicidad porque creo que a lo largo de toda nuestra educación no nos han dado herramientas para ser felices ¿no? hemos vivido aprendiendo de nuestras propias experiencias pero ¿cuán diferente hubiese sido o cuánto sufrimiento no nos hubiésemos ahorrado si realmente no nos hubiesen dado herramientas que nos ayudasen a gestionar mejor cualquier situación o las adversidades que se nos presentan en la vida ¿cómo aconsejarías a alguien que quiere encontrar ese propósito? ¿qué tiene que empezar a hacer? ¿por dónde empieza a buscar? ¿por dónde empieza a mirar? ¿qué hace? yo sobre todo le diría que se conozca a sí mismo yo creo que estamos en muchas de las ocasiones estamos de paso en esta vida ¿verdad? muchas veces parece que dejamos que la vida pase sin realmente pararnos a pensar o pararnos un ratito con nosotros mismos a pensar lo que estoy haciendo me gusta no me gusta ¿qué es lo que me gustaría hacer? entonces pararnos a pensar primero ¿qué es lo que me gustaría hacer en mi vida? ¿a qué me gustaría dedicar a algo tan importante como es nuestro tiempo de vida? porque esto no lo van a regalar y no nos van a regalar otra vida entonces ¿qué mejor que pues buscar aquello que me haga feliz en mi profesión? porque al final yo como siempre digo no existe un gap entre lo personal y lo profesional van de la mano ¿no? al final lo que tú eres es lo que tú eres en tu trabajo y en tu vida personal ¿no? por así decirlo entonces yo diría que que se analicen a ellos mismos hay muchas veces que no se sabe a mí muchos alumnos me dicen profe pero es que yo no sé cuáles son mis fortalezas yo no sé lo que me gusta porque no nos hemos prestado el tiempo de pararnos de centrarnos y dedicamos ese ratito a pensarlo pues porque el día a día nos come y no dedicamos ese tiempo entonces yo te diría que nos sentásemos nos preguntásemos ¿qué realmente me gusta? ¿en qué realmente estoy bueno? y podríamos hacer una reflexión de ¿y cómo lo sé? pues lo mismo lo que comenté antes de ese estado de flow pues hacernos una reflexión de qué momento en lo que nosotros estamos haciendo algo el tiempo pasa tan rápido que no nos damos cuenta si hemos comido si ya es de noche o cuánto tiempo ha pasado ¿no? eso nos va a dar una información muy valiosa de qué es lo que realmente me gusta hacer a mí ¿no? y a partir de aquí pues decir vale si esto es lo que me gusta hacer ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cómo puedo yo extraer de ahí cuáles son mis fortalezas? y luego ¿qué puedo hacer yo con esto? también yo te diría que hiciste un IKIGAI ¿no? el IKIGAI es nuestro propósito vital y es a través de un mapita muy simple que tú vas rellenando puedes llegar a saber pues cuál por qué qué de lo que de lo que yo soy bueno puede servir al mercado ¿no? el propósito vital al final es poner nuestro don al servicio de los demás ¿no? me gusta que estemos hablando de esto sobre todo en el momento actual en el que nos encontramos porque hay muchísima gente que bueno para todos ha sido un cambio para todos ha sido nos ha demostrado lo vulnerables que podemos ser a una enfermedad a bueno al COVID en este caso a un virus que nos ha llegado y hemos visto muchas respuestas yo se ve se ve el miedo se siente el miedo yo en mi caso bueno alguien cercano ha perdido el empleo también varias personas se están pendiendo de un hilo y a mí me gustaría también desde tu desde tu conocimiento de la felicidad que que dieras alguna recomendación de primeros pasos tú recomendarías que con todo lo que está pasando ahora el primer paso sería como has mencionado por ejemplo te sientas hacer el ikigai o ¿qué dirías a la gente que se encuentra en este parálisis por el contexto o en un momento de miedo incertidumbre ¿qué recomendaciones haces? muchas veces nos encontramos en parálisis por análisis analizamos de muchísimas las cosas y además nos preocupamos demasiado es decir la preocupación que es pre-ocuparnos ocuparnos antes de que algo suceda yo le diría que deja de preocuparte y ocúpate hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer en estas épocas de crisis cuando surgen los mejores momentos para sacar para emprender por ejemplo para sacar nuevas cosas que el mercado necesite que hasta ahora hasta que no existe una revolución o una crisis no se destapa pues que puede necesitar la humanidad por así decirlo y que yo pueda ofrecer yo creo que es buen momento de empezar a trabajar aquello que realmente nosotros queremos nos han dado un regalo yo siempre lo veo así aunque es verdad la crisis ha sido pues lo que es y mucha gente está sufriendo y es verdad que han habido grandes pérdidas pero que al final el mundo se ha parado por algo y esta es la lectura positiva que nosotros le tenemos que hacer y es mi vida me gustaba tal cual era yo quiero seguir siendo así realmente quiero recuperar esa vida de antes o realmente quiero mejorar y que en qué puedo mejorar para pensar en dónde quiero estar vuelvo a decirlo de antes es verdad que ahora si tenemos que buscar trabajo ahora pues es el mejor momento o sea no todo el mundo tiene un espíritu emprendedor y no todo el mundo quiere emprender y no es malo por supuesto que podemos ser todos trabajados asalariados y está perfectamente bien vamos y es totalmente válido pero ahora sé selectivo donde quieras trabajar y busca esfuérzate por ello yo eso lo digo muchas veces a mis alumnos no postules por una empresa que no sea acorde a tu propósito que no se acorde a tus valores que no se acorde a lo que realmente quién tú eres porque si eso no se sucede tú no vas a estar al 120% en tu organización bueno no es un 20% pero yo le diría que párate a pensar qué es lo que tú sí puedes hacer por cambiar tu situación y vamos a dejar de tirar balones fuera porque muchas veces nos acogemos a lo exterior y bueno Sonia Lurovinsky si no defino bien el apellido que también es muy complicado establece que bueno es una estudiosa de lo que es la felicidad establece que la felicidad depende de tres factores un factor que es genético y bueno ya se ha descubierto también que a través de la epigenética que eso también puede ser modificable un 10% son las circunstancias un 10% y un 40% depende de nuestra actitud por lo tanto nosotros podemos cambiar por supuesto un 40% es muchísimo entonces ¿qué puedo hacer yo por cambiar mi situación actual? y si no puedes solo porque hay muchas veces porque no sabes por dónde empezar pues ponte en la mano de un profesional que te ayude que te impulse pues que te dé un hilo conductor que te abra el camino a mí me gusta decir que al final pues las personas que estamos vinculadas relacionadas con este mundo lo que hacemos es enseñar a caminar que tú aprendas a correr depende de ti me ha gustado mucho es verdad que que bueno cada uno tiene sus situaciones y es complicado también depende muchísimo de las situaciones familiares pero pero quiero coger el punto de ponerse en movimiento y el punto de cambiar nuestra actitud y ver qué podemos hacer nosotros sabiendo que eso no lo podemos cambiar que la situación y el contexto en el que estamos ahora no lo podemos cambiar así que me parece que que es una muy buena forma de de casi terminar que estamos a a puntito de terminar ya yo te quería preguntar ya para para cerrar y de manera corta también y poniendo que tienes un un expertise muy curioso y a mí me encanta me gustaría saber cómo se llega a ser experta en felicidad pues al final te especializas te especializas yo estoy especializada en neurofelicidad estoy certificada por un instituto de investigación de Oxford sobre la ciencia y la felicidad en el trabajo también y luego también cuando trabajamos la felicidad ya comenté que es un paraguas muy amplio que hay que trabajar entonces dentro de todo el paraguas muy amplio que hay que trabajar yo me he especializado también en la parte de actividad física en la parte de nutrición en la parte de cuidado personal entonces todas estas ramas por eso decía que mi experiencia profesional y mis conocimientos me han permitido ver con ganas angular cómo realmente cada una de estas cosas interfiere en nuestro bienestar y nuestra felicidad finalmente independientemente de que para mí es muy importante que el concepto de la felicidad sea entendido que está sustentado bajo una ciencia ¿verdad? que lo que decimos sobre la felicidad es realmente demostrado a nivel científico lo que pasa que lo que hay que hacer es trabajar mucho yo siempre lo asimilo también como un músculo si yo realmente quiero desarrollar mi bíceps ¿verdad? pues tendré que ir a levantarme en cuerdas a un gimnasio pues esto es lo mismo yo tengo que entrenar mi mente a través de diferentes tipos de acciones para poder llegar bueno mi mente y mi cuerpo porque no hay una separación mente-cuerpo si no estaríamos pues cometiendo el error de descarte ¿verdad? que ya Spinoza se encargó de desmitir lo que era el separar del cuerpo y de la mente y no ambos tienen que ir trabajados de la misma forma y de la mano por así me encanta porque has hablado de la importancia de formarse de la importancia de de saber que es que es una ciencia y tener conocimiento de de que es algo que se puede entrenar es algo que todos podemos entrenar que depende mucho de nuestra actitud y yo te quiero dar las gracias por haber compartido este este rato conmigo y y muchísimos besos y hasta la próxima muchísimas gracias a ti por haber querido pues entrevistarme y que compartiste un poquito más sobre bueno lo que lo que estoy haciendo actualmente y es un honor estar aquí contigo sabes que te adoro así que mucho éxito porque vas a conseguir muchísimo no pongo en duda que vas a conseguir muchísimos éxitos muchas gracias muchas gracias y a todos los que nos escucháis también gracias igual muchas gracias a todas las personas que nos escuchan que nos escuchan